Os presentamos la nueva ensalada completa con pasta integral de floret. Viene en este formatón de go de 285 gramos. Aporta energía y contiene fibra y proteína. Y es una fuente de ácido fólico que ha ayudado a reducir el cansancio y la fatiga. Viene con vinagreta mediterránea y tenedor. Ahora la abrimos para ver sus ingredientes. Lleva brotes de rúcula y espinaca, tomate en aceite, queso finas hierbas, semillas y pollo braseado. Según un informe Consumidor Saludable Nielsen de junio de 2017, el 54% de los consumidores saludables consumen pasta integral casi 3 veces por semana. Está disponible en supermercados, hipermercados, fruterías y tiendas pequeñas por 2,95€.